El libro de Hebreos 12 Y obedecemos, la bendición viene, ¿sí o no? Y la primera bendición es la espiritual La palabra dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás, dice, será añadido Y esa palabra añadidura está hablando de la necesidad diaria Y todo lo que necesita el creyente conforme verdad a la vida Hoy vamos a hablar nuevamente del tema de la amargura Esta es la tercera parte, es un tema muy largo Podemos durar aquí dos meses hablando de esto Y la razón por qué traemos la tercera parte Es porque la amargura es un pecado Que se arraiga en el corazón y echa raíces Y va mostrando sus frutos Y el fin de esta enseñanza es para que todos nosotros Nos evaluemos conforme Dios nos habla Y identifiquemos allí la falta Para que cada vez que el Señor nos muestre nuestra condición Digamos, ese soy yo, necesito de la sangre de verdad Que me purifique Aquí en el verso 14 de Hebreos 12 Yo le pido por favor que utilice este verso O este capítulo que vamos a leer Pongo una marca porque vamos a ir yendo y viniendo Pero este va a ser el central que vamos a utilizar Vamos a leer el verso 14 Le pedimos al Señor que nos guíe en su palabra Dice, seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor El verso 15 dice Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos sean contaminados Yo tengo una pregunta que quiero hacer Para que la analicemos, verdad Porque esto de la amargura parece Parece, verdad Algo sencillo Pero esto destruye al creyente Destruye familias Incluso Conlleva a personas a caer en el pecado de homicidio ¿Verdad? Cuando una persona es un asesino, un homicida Eso viene de una raíz de amargura, de un dolor Y se desquita, verdad Se venga con otra persona y la mata Le quita la vida Pero yo quiero ver aquí 10 síntomas ¿Verdad? Que evidencian este pecado tan profundo Que no se ve Pero sí se evidencia a través de los frutos Las personas que son amargadas Tienen como síntomas lo siguiente Tienen baja estima O baja o muy alta estima No tienen lo que dice Pablo en Romanos 3 12.3 Que dice Nadie tenga mayor concepto del que debe tener ¿Verdad? Y hablaba yo ayer con mi esposa Y yo le decía que nosotros los hispanos Por cultura Por cultura Somos Este Tenemos un complejo de pobreza ¿Verdad? Porque cuando utilizamos ejemplos como los blanquitos ¿Verdad? O si hablamos correctamente el inglés Nos dicen No, ahora tú eres blanquito Entonces todo eso no viene ¿Verdad? Más que de una imagen pobre De lo que somos Hispanos Entonces muchas veces miramos como ejemplo A esa cultura americana Podemos decir europea Y verdaderamente son personas que Cuando yo veo las iglesias americanas Normalmente veo su educación Su nobleza Son personas educadas A pesar de que sean lo que sean Como educación Son personas que se dirigen a los demás Con amabilidad La mayoría podemos decir Y nosotros por cultura Somos bien chismosos Calumniadores Y pasamos el día entero hablando De lo que le pasó a fulanitas Si se casó Si no se casó Si se hizo el pelo Si no se hizo el pelo Y ese es el tema central ¿Viste lo que le pasó a fulanito? No, no supe ¿Y cuándo pare fulanita? ¿Y cuándo pago por la casa? Y pasamos el tiempo Hablando palabras ociosas Que al final del día Nos preguntamos ¿En qué edificó todo el día Lo que hablamos? Tenemos que ser honestos Somos así los hispanos Casi todos puedo decir No puedo juzgarlo a todos Pero es algo cultural El tema Usted entra en la cabeza Yo lo digo por los dominicanos No puedo hablar por los demás Y el tema central Es el chisme La calumnia Y fulana se mudó Y no pudo hacer esto Aquellos Y los saludos No son Hola hermano O buen día Son supiste Ese es el saludo Ese es el saludo de nosotros Y esta baja estima Nos lleva a nosotros A detenernos De pensar que podemos avanzar ¿Verdad? Y progresar en la vida Honradamente Otro síntoma que vemos Es la desesperanza Son las personas que dicen Bueno, no creo que funcione Esto no tiene esperanza Son falta de fe Y estos son síntomas De personas que todo lo ven negativo No va a funcionar Y por lo tal Lo que se va a hacer Si se comienza con mala actitud ¿Verdad? No va a terminar bien Y yo creo que cuando uno Hay dos tipos Hay, bueno El trabajar Lo podemos tener Como dos trabajos Está el trabajo De ir a trabajar A uno le cuesta trabajo Ir a trabajar Entonces son dos trabajos Pero si el que se levanta Con buena actitud Dice voy a trabajar Gozoso en el Señor Es un solo trabajo Entonces aquí vemos Personas que no tienen Esperanza Hay muchos de estos También tienen Otro rasgo Síntoma Es el Sentimiento de rechazo Si usted no le coge La llamada Inmediatamente dicen No quiere hablar conmigo Si por alguna razón De la vida Te saludó Y tú no lo viste Quiere decir que ya Tú no lo quieres Y esa es una actitud Que viene de la baja estima Y vamos viendo Como todo esto se enreda Son personas perfeccionistas ¿Verdad? Es como un ídolo Allí Tienen que hacer lo correcto Para ser aprobados Y promocionados Por el amigo El hermano Etcétera Miedo al fracaso También ¿Verdad? No saben fracasar Y el fracaso Es lo que nos ayuda A nosotros a perfeccionar Si no fracasamos Y no cometemos errores ¿Cómo vamos a perfeccionar aquello? También tienen falta De dominio propio ¿Verdad? No se controlan Tienen Son personas Que siempre están moviéndose Siempre están Pierden el control de sí O sea no toman el control Ya sea de su lengua De su cuerpo De su pensamiento También falto De concentración Son las personas Son las personas que son inquietos De mente ¿Verdad? Que usted lo enfoca en algo Y no pueden enfocarse Por allí Por una hora Sino que tienen que hacer Mil cosas a la misma vez También son sospechosos Siempre están mirando Y si ven dos personas Allí hablando Piensan que están hablando De esa persona Eso sospecha Tenemos una persona Tenemos también Esa actitud de indecisión Son personas que hacen Son personas que hacen miles planes Alimenta el pecado Alimenta el pecado de resentimiento De avaricia De lujuria Celos Engaño Malicia Homicidio Y también Idolatría Yo le quiero leer Una historia De un niño ¿Verdad? Que su papá Abusaba de él Y se cuenta la historia De un niño maltratado Por su padre El papá se llamaba Aloy Quien golpeaba Abusaba de manera física Y verbal Constantemente Al punto Que el niño Entraba en crisis Y tenía sueños El cual se veía caer En un abismo profundo Y le azotaban Múltiples veces En la pesadilla Este niño Fue luego Un adolescente El cual huyó De su casa O sea De tanto desespero Abuso de su padre Salió semidesnudo Corriendo Al punto Que el papá Le cayó atrás Y volvió a atraparlo Y lo puso de castigo Era una agonía De vida que llevaba Al morir su padre Aloy Se llamaba el padre El joven A los 16 años Sufría de pulmonía Al punto De que tuvo que Abandonar los estudios Temporalmente Luego de cumplir Los 17 años Se fue a una escuela De artes Para estudiar pintura ¿Verdad? Para pintar cuadros Y para convertirse En un pintor Pero luego regresa A Viena ¿Verdad? Del país La capital de Austria Para tomar la prueba De admisión Pero fue reprobado De la academia Ya pueden ver La suma De las faltas De las faltas Y los fracasos El joven Entristecido Sigue su lucha Que al mismo tiempo Su madre llamada Clara Su papá se llamaba Aloy La mamá Clara Se encontraba En condiciones críticas Por cáncer Por cáncer de mamá Pero en 1903 El joven Se va a Múnich Eso es Alemania Para entrar En la academia Militar Para adquirir Un trabajo Más estable No olvidando Que el joven Siempre iba En busca De la prosperidad Y el éxito El mismo Se fue De su propio País Por rechazo De la mezcla De razas O sea Estaba desarrollando Racismo En su corazón Siempre decía Que le causaba Repugnancia Esa es la palabra ¿Verdad? Cuando había mezcla De otros países O razas El joven Austríaco A los 19 años De edad Cargando con toda La amargura De su niñez Perdón Dedicó tiempo Estudiando filosofías Y teorías Tales como La teoría De Lance von Liebenfels Un político Australiano Teorista Y ocultista Que promovía El racismo Este niño Pasaba tiempo Estudiando a este hombre El joven Luego entró Al movimiento Antisemitismo Que son los que Odian A los judíos Al pasar tiempo Estudiaba la teoría De Liebenfels El racismo extremo Fue cuando fue Ingresado a la milicia En Viena Austria Pero sus condiciones No llenaban los requisitos Esto llenó aún más Su corazón de dolor Y desprecio Por su país natal De todo esto Lo motivó otra vez A volver a Alemania A entrar voluntariamente El 6 de agosto De 1914 A la milicia Y fue donde participó De la primera guerra mundial Allí fue condecorado En su labor militar Luego abandonó La milicia Y entró a la política Este joven Se llama Adolfo Hitler Quien por su amargura Y ese sentimiento Cargado de odio Y contaminado Por amargados Como Von Liebenfels Un racista Y ocultista Llevó a cabo La mortandad De 6 millones De personas Judíos Y llevó como inicio La segunda guerra mundial ¿Hasta dónde puede llegar La amargura? A matar 6 millones De personas Eso es más serio De lo que nosotros pensamos Lo que es la falta de perdón La palabra amargura En el griego Es punzante Es punzante Es algo que puya Que hiere Con una puya Puntiaguda Pero en el hebreo Es algo que significa Pesado ¿Verdad? Puntiagudo Y pesado Por lo tal Es algo pesado Y punzante Podemos decir Una carga dolorosa ¿Verdad? En Hebreos 12 Verso 1 ¿Están ahí? En el verso arriba El 1 Dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos ¿Qué dice? Despojémonos De todo Peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante El cristiano Que corre con el peso Del pecado Tiene dos problemas Número uno No está En la En la En la pista correcta Y número dos No va a poder avanzar Eso detiene El correr El camino cristiano El vacío espiritual Y la ansiedad Que es lo que el mundo entero Tiene Y el ser humano Por condición Y naturaleza Es una carga Demasiado pesada Por eso es que la gente Practica tantas cosas Ya sea el dinero Ya sea el ocultismo Las religiones falsas Buscando Ese líquido Esa sabia Que solamente la da la vid Que le llene esa ansiedad En Juan 4.13 No lo busque Allí hay una referencia En base a la mujer samaritana Y lo que pasaba allí Era que esta mujer Tenía Se refugiaba en los hombres Ya había tenido cinco maridos Y el sexto No era su marido O sea no era casada Y Jesús se le aparece En el pozo A una hora que ella iba Siempre Porque no había nadie Y Jesús le dijo una palabra Dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Que dijo Volverá A tener sed Que quiso decir el Señor Le habló Del agua terrenal Del agua terrenal Comparada con el agua espiritual Que es la viva Y causa mucha pena De que nosotros Una vez conocemos el Evangelio Y sabemos que es lo único Que llena Todavía en la iglesia Tenemos esperanza En lo terrenal Todavía estamos Con la mirada En lo terrenal Y por esa razón Muchos no alcanzan La gracia En el verso 15 Si usted está ahí todavía Más abajito Hay una parte que dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Este texto En inglés Esta palabra Que dice Deje de alcanzar En inglés es Fall short Quiere decir Que no alcanzó La meta Para alcanzar La gracia de Dios La palabra Pecado Viene de una raíz griega Que significa Hamartano O sea se dice Es la palabra Pero significa Errar el blanco Hamartano Pecado Significa Errar el blanco Por ejemplo Imagínense este círculo ¿Verdad? Que ese es un tiro al blanco Y lo que alude O lo que denota esto Es una competencia De la No sé si la flechita Se llama dardo Una flechita pequeña Es una competencia olímpica Incluso Donde se Tira el dardo La flechita Y para poder Ganar puntos O ser aprobados La flecha tiene que dar En el centro ¿Verdad? Esa es la competencia Entonces Este texto O esta palabra Alude a las personas Que cuando pecan Y cuando viven La vida cristiana Se quedan corto El verso De la serie De Romanos 6.23 Dice No 3.23 Perdón Dice Por cuanto todos pecaron Y están Destituidos De la gloria Eso es lo que significa Nos quedamos cortos De su gloria Entonces Yo quiero hacer Una ilustración Para que nosotros Entendamos Lo que hacemos Para Dios Si Él No le agrega Su gracia No le vamos a agradar Imagínese que ese dardo Sean sus obras ¿Verdad? Obras En este caso La ley Querer cumplir Pero este tiro al blanco El círculo Está en el cielo ¿Verdad? ¿Cómo llegamos allá? Tirando El dardo ¿Quién me dice? ¿Cómo se puede tirar Un dardo desde aquí Y acertar A un blanco Que no vemos Ni alcanzamos? Es exactamente La ley Ahí se resume La ley Cuando usted y yo Nos esforzamos Con ese blanco Practicando Y tratando Hasta la sangre De que ese blanco Ese dardo Den el blanco Con todas nuestras fuerzas Y todo corazón Y pensamiento Y tiramos el dardo Lo que hace es Que el espíritu El dardo Hace así Se lo voy a ilustrar Ese es el dardo ¿Verdad? Y suponiendo Que el blanco Este en la otra esquina Y usted tira el dardo Con toda su fuerza Y el dardo Hace así Esa es la ilustración De nosotros Las obras Por más esforzados Que seamos Eso es lo que pasa Pero Una vez Gracias Una vez Tiramos el dardo Con toda nuestra fuerza Y todo nuestro corazón Y va cayendo El espíritu lo toma Con la mano Y lo pone en el centro Y eso es lo que significa Aprobados por Dios Ahora ¿Se puede imaginar El trabajo del espíritu santo En su gracia? La diferencia De usted hacer obras Que nuestras obras Son como Trapos De inmundicia Y su gracia Nos alcanzó Para ser justificados ¿Lo pueden entender? Eso es lo que quiere decir Pecado Cuando usted y yo Nos esforzamos De día y noche Tras cumplir La palabra de Dios Y la ley Al final del día Nos quedamos cortos ¿Saben el verso que dice? El espíritu mismo gime Con gemidos indecibles Lo que está pasando allí Es que cuando usted ora El espíritu traduce Su lenguaje terrenal Y pecaminoso Al lenguaje santo de Dios Y le entrega el mensaje Como si fuera santo Pero salió de ti Sucio Y llegó allá santo Entonces aquí vemos El tabernáculo otra vez De Salomón Donde el Señor le dijo Hazlo de madera de ciprés Y cúbrelo ¿Con qué? Con oro Entonces Miremos el oro Como vestiduras blancas Que nos cubrió Nuestra desnudez No se le olvide esa parte Porque lo vamos a ver Ahora ¿Qué es lo que pasa Con una persona amargada? En este caso Lleno de pecado La amargura Miren Si alguien tiene amargura En su corazón No solamente tiene El pecado de amargura Sino este es un árbol Que da fruto Sin cesar Y echa más raíces Y cada fruto Tiene su semilla Con más raíces O sea Se multiplica la maldad En el corazón De aquel que tiene amargura O falta de perdón O rencor O resentimiento Entonces aquí vemos Que esta persona La podemos evidenciar Por dos cosas O por una Dividida en dos Lo vamos a desarrollar Esta persona siempre va en el camino Y cuando tiene amargura Y cuando tiene amargura Están llenas de amargura Están llenas de inmundicia Están llenas de inmundicia Y de mundanalidad Dentro de la iglesia Parecen discotecas O antros Luces Humo Flash De todo Lo único que falta Es beber Allí lo único Pero ya Las iglesias Hoy en día Son Parecen discotecas ¿Qué es lo que ha pasado? Ya sea el pastor Los líderes O los hermanos Han caído En un pecado Donde no se han arrepentido Y el señor viene Como a las siete iglesias Y dice Tengo algo En contra Arrepiéntete Si no Quitaré Tu candelero Le dijo Efesios Y el candelero es la gracia El candelero representa El Espíritu Santo ¿Y qué pasa Cuando el candelero Se apaga? Los líderes Los pastores La iglesia no ve Porque eso es lo que alumbra Para poder entrar Al lugar santísimo Entonces una vez El pastor Cae de la gracia O el líder O el hermano Inmediatamente Esa persona cae O en el libertinaje O en el legalismo El libertinaje Es cuando los pastores Ya no ven la gracia de Dios Moverse La palabra no hace efecto En su corazón Y tienen que acudir A actividades Y por eso es que la iglesia Está llena de actividades Yo no estoy en contra De la danza Ni pantomima No estoy en contra de eso Yo Pero La iglesia no se No se fundó para eso Lo entendemos ¿Verdad? Entonces no se fundó Para hacer actividades Sino para Alimentar A la ley de Dios Disipular Y cuidar La ley de Dios Ese es el fin De la iglesia Y cuando las iglesias Pierden la gracia Entonces comienzan Las actividades Y entra el libertinaje Invita a fulanito Que él Trae mucha gente Porque ya la gracia En el pastor Y la autoridad Se fue Y lo que trae A la iglesia A la gente ¿Quién es? El Espíritu Santo ¿Sí o no? Entonces ya cuando No viene gente Hay que inventar actividades Para que la gente Venga Y se pueda pagar La renta Y el pastor Poder cobrar De allí Van viendo Como una cosa Lleva a la otra Y eso es lo que pasa Cuando se secan Las iglesias ¿Qué es el legalismo? Bueno Hoy en día Se van a encontrar Y se han encontrado Con personas Que te dicen Que tienes que hacer Tienes que bautizarte Si no vas al infierno Ahora Por obediencia bíblica Hay que bautizarse ¿Sí o no? Pero si no nos podemos Bautizar por alguna Razón legal ¿Verdad? O válida ¿Qué pasa? ¿No vamos al infierno? O sea No podemos atribuirle Poder al bautizo Ni a la Santa Cena Pero Una desobediencia Por lo que te mandas Él te lleva al infierno ¿Se puede entender? La desobediencia sí Pero el dejar de hacer eso O atribuir poder a eso No Entonces Estas son personas Que caen en las actividades Son personas Que quieren servir más En lo que es actividad Porque como no puede Arrepentirse O no quieres la palabra Te lleva a hacer cosas Para calmar Esa culpa Que te dictamina tu corazón En Romanos 2 Lo dice claro Dice Serán culpados Por su conciencia Pero Pablo luego dice Porque tienen la conciencia Encallecida O entenebrecida Ya no sienten Entonces La labor O el trabajo en la iglesia Me conlleva sentirme en paz Porque estoy sirviendo a Dios Y las actividades en la iglesia No son parte de la santidad Aunque demuestra tu carácter Pero la santidad aquí Es la obediencia A lo que Dios te manda hacer En particular Entonces aquí tenemos Dos líneas Tenemos el camino de Cristo Que dice Estrecho es Y pocos lo hayan Pero tenemos el libertinaje Y tenemos el legalismo Y los tres Simulan ser iglesia Los tres Porque el del libertinaje Dice No, no sean tan religiosos Estamos bajo la gracia ¿Verdad? Ya no hay que hacer Lo que antes se hacía Y el legalismo es decir No, mira No te puedes No te puedes poner aretes O maquillar O faldas ¿Verdad? Aquí Porque si no Ya no Dios no te acepta Entonces Son personas que normalmente Yo lo veo a diario Personas que le atribuyen poder Mira eso es del diablo Pero son mentirosos Eso es satánico Pero entonces son chismosos Entonces lo fundamental Lo echan a un lado Y se enfocan en el legalismo Le atribuyen poder a las cosas Miren Yo sé que ustedes y yo Hemos venido de iglesia Que dice No le ponga el pie sucio al altar ¿Qué están haciendo? Atribuyéndole poder al pedazo de madera Tú no puedes subir con esa ropa al altar Y sí Tenemos que tener cordura Y integridad Pero No permita que le ponga la mano al altar Porque es el lugar ungido O sea Eso no es Eso es mentira Aquí el ungido es Cristo El Espíritu Santo Entonces todo esto nos lleva A esos dos desbalance Cuando hay mucho deseo De servir en la iglesia Y no hemos tratado Con un área Que Dios está hablándonos Eso es una evidencia De que sí Tenemos allí en el corazón Un pecado oculto Vemos en el verso 14 De Hebreos 12 Dos palabras Que aluden al primer Y al segundo mandamiento El primero dice ¿Qué dice? Seguir la paz ¿Con quién? Ese es el segundo mandamiento Ama a tu prójimo Como a ti El segundo aquí Y la santidad La palabra dice Que el que ama a Dios Lo que decía Ángel El hermano Ángel Decía que el que ama a Dios Cumple Sus mandamientos Ese es el primer mandamiento La santidad Y el segundo La paz con los hermanos Luego dice Sin la cual Nadie verá Al Señor Aquí la palabra Verá O nadie le verá No está hablando De aquel día O no está hablando De verlo con los ojos Está hablando De la presencia Y la comunión Con el Señor ¿Por qué? Bueno Nadie aquí Es santo ¿Quién es santo? Nadie Pero sí Andamos en santidad Son dos cosas diferentes Santo Una persona Que ya es santa Es una persona Que ya completó Ahora Si el espíritu Nos completa En santidad Delante de Dios Cuando andamos En obediencia Cuando tiramos el dardo Con toda nuestra mente Corazón y fuerza Entonces Él nos completa Él nos justifica Él nos presenta Delante de Dios Justificados Por eso la palabra Nos llama Los santos de Dios Pero en lo particular No somos santos Por nuestras obras No lo somos Hay mucho que arreglar Pero sí Andar en santidad Es practicar la justicia Y para poder Practicar la justicia No podemos tener Amalgura en el corazón Dolor Resentimiento Mentira Malicia Tiene que moverse eso Para que entre La palabra del Señor Que es santa Eso es lo que nos manda hacer Ahora Siempre repito esta palabra Porque el que está pecando Deliberadamente Busca excusas Para decir Bueno Ninguno somos perfectos Dios no nos manda A que seamos perfectos Sino que vayamos A la perfección Y que trabajemos en eso No que estemos Como si nada Cuando ven el verso 15 Allí hay una palabra Que quiero extraer Dice que brotando Alguna raíz de amargura Y luego la palabra Que dice Os Estorbe Y esa palabra Estorbar Significa alguien Que va En un movimiento constante Caminando Y luego Ese tropiezo Lo detiene Ahora Ese tropiezo No solamente lo detiene Sino que también lo contamina O sea No es que te detuviste Y luego Vuelves y caminas O avanzas Sino que te contamina Ese estorbo ¿Por qué? Porque es un pecado En el corazón Y se va regando Como cangrena Como lepra Y como cáncer Ahora ¿Qué causa el tropiezo? ¿Qué es lo que conlleva Al tropezar? Yo creo que me acompañen A Génesis 3 De allí Vamos a ver Nuestras actitudes Cuando pecamos Es así como podemos Identificar Cuando alguien está en pecado Lo vamos a ver aquí En estos puntos Estos Esta cosa Que vamos a evidenciar Son personas Que están deliberadamente Pecando O que no se quieren arrepentir O que esconden algo En Génesis 3 9 Si le hablo un poquito Del contexto El capítulo 3 De Génesis Habla de la caída De Adán y Eva Ya lo conocen Entonces Eva Tomó del fruto Y le dio a su marido ¿Verdad? Ahora fíjense Vamos a leer todo Luego lo vamos a desarrollar ¿Están en el verso 9? Dice Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El verso 11 Dice Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Que yo te mandé No comieses? Verso 12 Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Yo quiero aquí desarrollar Al inicio del verso El Señor hace una pregunta ¿Dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios No sabía dónde estaba Adán? ¿Sí o no? ¿Por qué preguntó esto? Le está dejando saber Que no estaba en su presencia Diciéndole ¿Dónde estás tú? Quiere decir No te veo aquí En la presencia En la comunión ¿Qué le dijo él? Más adelante Ahora Antes de avanzar Vemos que ese Dónde estás tú Es lo que corta la comunión Es lo que nos saca Del lugar santísimo ¿Verdad? Luego dice Oí tu voz Y tuve Ahora Vamos a ver Lo que produce el pecado Pero ese pecado Es no arrepentido No es que cuando pecamos Todo esto Consecuentemente pasa Sino Que pecamos Y no nos arrepentimos Delante de Dios Esta es la condición Produce miedo Dice aquí ¿Verdad? Hablamos del miedo Anteriormente Y esa fue la primera actitud Miedo ¿Por qué? Porque se sentía desprotegido El jueves Creo que mencioné esto Hay una Le podemos decir Sobrinita Que se llama ¿Cómo se llama? Suomi La hija de Dania Bueno Suomi No sé Un nombre japonés parece O no Sobi Sobi se llama Y estábamos en la estación Del ferry A Staten Island Y la niña está En su carrito El coche ¿Verdad? Con la mirada Hacia allá Y su mamá Está detrás Ella tiene como Tiene meses No tiene un año Todavía Entonces Cuando la mamá Se aleja Sin decirle nada La mamá Comienza a caminar La niña Comienza a llorar Y yo dije ¿Qué pasó? Yo le pregunté a mi esposa Y me dijo Oh, su mamá se fue Y yo dije Pero no la vio ¿Cómo pudo hacer eso? Sintió La desprotección De su mamá O la falta de protección Así fue Adán Adán tuvo miedo Cuando sintió Que se fue Esa paz Ese gozo Esa tranquilidad Que el Señor Trae a nuestras vidas Se alejó Es la manera Como evidenciamos Si estamos en comunión O no En la conciencia Luego le dice Tuve miedo Porque estaba Desnudo Ahora ¿Cuándo fue Que Adán Vio su desnudez? Notamos De que la desnudez Aquí es espiritual Porque Si físicamente Estuvo desnudo Pero el mensaje Es espiritual Por ejemplo La palabra dice Que las vestiduras blancas Son las que nos cubren De nuestras manchas Y pecados El Señor nos viste Porque más adelante Dice Y el Señor los vistió Con pieles de animales Entonces cuando Él dice Porque estaba desnudo Aquí la desnudez Está hablando De su condición caída Ya Porque en el momento Que desobedecieron Cayeron de la gracia Aunque el Señor Dictaminó el juicio Después Ya fueron destituidos Porque le dijo ¿Dónde estás tú? Entonces vemos aquí La desnudez espiritual Y eso trae miedo Trae vergüenza Inseguridad Trae incertidumbre Un sinnúmero de cosas Y vamos a ver Más adelante Lo que dice Luego dice Y me escondí Y esta actitud Aquí de él Nos deja saber Que una persona Que está en pecado O tiene un pecado oculto Lo primero que hace Es que se segrega Se aleja Se va solo ¿Por qué razón? Porque no quieren Que vean su desnudez Entonces prefiere alejarse Prefiere esconderse Antes que estar Entre los hermanos Como la palabra dice Que nos exhortemos Cada día Que nos vigilemos Unos a otros Para que podamos Exhortarnos A la santidad Y a la justicia Mientras aquel día Se acerca ¿Qué pasa más adelante? Le dice el Señor El Señor le pregunta Pero esta pregunta Lleva una respuesta ¿Por qué? Porque le hace la pregunta Que le va a decir ¿Por qué? Está sintiendo Lo que sintió Para que se arrepintiese Oigan bien Le dice ¿Has comido del árbol Que dije No comieses? Ahora ¿Qué le está diciendo? Que se arrepintiera Porque ya el Señor Lo sabe O sea ¿Pecaste? Y debió decir a Adán Sí Señor Perdóname Reconozco que pequé Pero no hizo eso No reconoció Y esa es una parte Donde nos lleva A la desobediencia Y a no reconocer Que caímos Pero más adelante Mira lo que hace él Al no arrepentirse La mujer que me diste Ella es la culpable Esto es toda actitud Tendemos a culpar a otros ¿Verdad? Todo lo malo que yo hago Si no me equivoqué Pero tú sabes por qué fue Porque cuando venía Fulano de tal O fulana de tal Me hizo entrar Y ahí fue que me equivoqué Si no te llamé Pero tú sabes qué Y se lo dije a mi mamá Que no Por eso no te llamé O sea No asumes responsabilidades Personales Al decir Sí Fue mi culpa No lo hace Dice La mujer que me diste Dijo Adán Al mismo Dios O sea Le estás reprochando a Dios Y ese es el final peligroso Culpa a otros De sus errores Se justifica Es ingrato O sea No es No es Este Como digo Este No es agradecido Es la palabra Por lo que Dios ha hecho ¿Se acuerdan de Moisés Hablando con Coré? O sea No te puso el Señor Como levita O sea No te bastó Y eso es la pregunta aquí Ingratitud Luego Esto cayó En la amargura Contra Dios Ahora Todo esto viene De un no arrepentimiento Y miren hasta donde puede caer El primer pecado En la Biblia La encontramos En quién En Satanás Sabemos que En él se originó El mal Pero cuál fue El pecado Que nació en su corazón Celos Celos Y por ese celo Se sembró allí Un árbol de amargura Ahora ¿Con quién tuvo celos Satanás? Con Con el mismo Dios Al final del día Nuestra amargura Es contra Dios Al final de todo Aunque alguien me ofendió Pero termina Desagradándome el Señor Aunque no lo digo con la boca Y levanto las manos Estamos amargados con Dios Porque no tengo Lo que quiero Los niños Cuando no le dan Lo que quieren Se enojan ¿Con quién? ¿Con quién? Pero si tiene un hermanito ¿Con quién paga? O una hermanita ¿Sí o no? Le dice déjame O sea Todo lo que sale De su corazoncito Es amargura Eso es natural Le voy a leer Un texto No lo busquen Isaías 14.12 Hablando de Satanás Para que vean aquí El pecado original Dice ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero Hijo de la mañana Fíjense Que el Señor Habla de él caído Pero le recuerda En la posición Que él lo puso O sea Le recuerda ¿Dónde tú estabas? Dice Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas Las naciones Y mira lo que dice el 13 Tú que decías En tu corazón ¿Lo ven ahí La amargura? Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono Levantamos trono Somos Es su idolatría O sea Porque ya Al no arrepentirnos Ya Dios No es mi Dios Sino yo soy mi Dios Es lo que yo digo Y así es Luego dice Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del norte Toma una posición de rey En su vida ¿Se acuerdan De Nabucodonosor? ¿Se acuerdan verdad? Que pensó que era el rey Pensó que era el eterno Hasta que Dios lo humilló Y dice Ahora entiendo Señor Perdóname Me aborrezco Yo quiero que den un brinquito Al capítulo 3 De Hebreos Están ahí Verso 12 El verso 12 dice Mirad hermanos Aquí habla la iglesia Que no haya En ninguno de vosotros Corazón malo De incredulidad Para Fíjense el resultado Apartarse del Dios vivo Antes Exhortaos Los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice ¿Qué dice? Hoy ¿Verdad? Siempre decimos Desde aquí Que hoy es una oportunidad Para el arrepentimiento Y comenzar de cero ¿Verdad? Para Que ninguno de vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Y aquí la palabra Que quiero enfatizar Más adelante Es engaño Ahora Un corazón malo De incredulidad Incredulidad Esa palabra Es el griego Apistía De donde viene la palabra Apostasía Y la palabra Apostasía Significa Apartarse de Dios O de la fe Eso significa Apartarse Es el primer paso Que el que está en pecado No arrepentido hace Se aleja Y se siente como que A veces uno dice Y fulano Y fulana O sea Tengo tiempo que no lo veo Y es porque hay un pecado allí Que no ha sido tratado Esa persona quiere estar solo Caín fue uno de los que Se alejó Se fue solo Cuando Judas Hizo lo que hizo Fue solo O sea Siempre vemos Que es contrario A la unidad En el amor Siempre andan errantes Y solos Aquí vemos La palabra nos dice Exhortaos Los unos Que dice Cada mes Dice cada mes Diario Y por qué Enfatice esto Porque a veces Podemos recibir Un consejo O dar uno Y la persona Se puede sentir Como que Oye pero Ya basta Con el consejo Y no La palabra dice Cada día Cada día Si usted ve una falta En mí ¿Cuál es su deber? Exhortarme Si yo la veo en usted ¿Cuál es mi deber? Exhortarle ¿Para qué? Para que no nos salgamos del camino Para que lleguemos y venzamos hasta el fin Ese es el amor de Dios La comunión de los hermanos Tiene como propósito Lo primero es velar Lo segundo es orar Lo tercero es amar Y exhortar Ese es el caminar De un cristiano Cuando nos reunimos Como hermanos ¿Verdad? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el tema? ¿Se le puede llamar coinonía? ¿Verdad? O se le puede llamar otra cosa O tiempo de hablar Como decía yo ¿Verdad? Chismosear Y calumniar Ese es el tiempo de ver Porque la vida De cada uno de nosotros Ministra a los demás No se imagina Ustedes no lo saben Pero yo Cuando damos consejería Y cuando hablamos Simple conversación Hay veces que viene la persona Con alguna queja ¿Verdad? Y a veces sale uno Más ministrado Que el que vino a buscar el consejo Y no se dan cuenta Porque dice Dios Que la espada Es de dos filos Y cuando uno Ve la situación de esas personas Y vienen a buscar el consejo Hay áreas Donde ellos hablan Que quizás uno está mal Y uno dice Wow En su mente uno dice Necesito hacer eso Como él lo hace Aunque lo otro está mal Por lo que vino a buscar La consejería Pero dice la palabra Examínelo todo Y tómalo bueno Entonces si nos cerramos A que el que vino A buscar el consejo Vino porque yo soy perfecto Estamos equivocados O sea aquí es La gracia de Dios Reconociendo Que los dos vamos a ser bendecidos No uno Los dos Y la consejería Primero viene a mí Porque para yo poder hablar Necesito la primero La de Dios Pero también a veces El que pide consejo Termina aconsejándote a ti Y te dice Ay pastor Mire Estoy teniendo problemas Antes leía la Biblia Tres horas Y ahora solo dos horas Y cuarenta y cinco minutos Y tú solo la lees Diez minutos Y tú Eh hermano Yo creo que No Usted no está tan mal No no Yo no creo que usted Puede No importa Son quince minutos Y dice No no Es que no Me siento mal Y siento que Dios Me está reprendiendo Y tú lees diez minutos De Biblia Y dice Señor Como se lo digo Y ahí tú sabes Que Dios te está hablando a ti Si o no Y uno ahí Si uno reconoce a uno Ahí le dice No Diez minutos Y hasta ocho Dios te oye Donde sea Y no es el tiempo ¿Cuántos saben Que no es el tiempo? Y todo dice Amén No hay que reconocer O sea El consejero Tiene que ser aconsejado Y si no vemos esa parte No vamos a crecer Ni a aprender La palabra aquí dice Entre tanto Que se dice Hoy Estoy en capítulo 3 ¿Verdad? De Hebreo Y dice Cada día Ahora Yo veo en esto La gran misericordia El amor Y la soberanía De Dios Cada día Mis hermanos O sea Pecamos diariamente Necesitamos Sanidad Diariamente Necesitamos La presencia De Dios Diariamente Necesitamos El consejo De Dios Diariamente Porque terminamos El día Agotados Y muchas veces Por el pecado Aquí vemos Que la amargura Trae ceguera espiritual Satanás Se aprovecha De esta ceguera Y por eso es que El hermano Tiene que estar unido A la iglesia Para que lo que Él no ve El hermano Lo lleve ¿Se puede entender? Porque hay áreas Que usted no va a ver Hay hoyos en el piso Que no va a notar Y el hermano Lo va a mover Para que no caiga Esa es la iglesia Por eso nos congregamos Porque cuando venimos Aquí Vemos el ánimo De la gente Y decimos Fulana No está bien Me le voy a acercar A ver si todo bien Y se le acerca uno Y dura uno Tres horas Allí en la conversación Tres horas Pero que bueno Que podemos identificar Unos a otros Por el deseo Como yo le decía Ayer Para mí fue un día Bien pesado Preparando el mensaje Y yo le pedí oración A mi esposa Dije necesito la oración Todos necesitamos Todos Si o no No solamente El que está recibiendo Sino tanto el que da Como el que recibe Y aquí vemos Que Satanás Se aprovecha de esto Cuando estamos En la debilidad Le voy a decir algo No nos conviene Ocultar pecados No nos conviene ¿Por qué? Porque caemos En la ceguera Y en la falta De discernimiento Imagínense Que aún caminando Conforme a la palabra A uno le falta De discernimiento Hay cosas que uno No la ve Imagínense ahora En pecado Estamos ciego ¿Verdad? Como Adán Adán no podía ver Se escondió ¿Verdad? El corazón También se va endureciendo Más y más Vamos a Segunda de Corintios 11 Vamos allá Segunda de Corintios 11 El engaño de Satanás Mis hermanos Es tan sutil Que solamente El Espíritu Santo Lo conoce Oigan bien Solo el Espíritu Conoce las altimañas De Satanás Y si estamos Cortados de la gracia ¿Cómo vamos a discernir? Imposible El verso 3 Segunda de Corintios 11 Están ahí Hablando Pablo dice Pero temo Que como la serpiente Que hace una comparación Con su astucia Que dice Engañó a Eva Y luego utiliza aquí Unas partes Dice Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Yo quiero enfatizar aquí La palabra Astucia ¿Saben lo que quiere decir Astucia? Le voy a hacer un ejemplo ¿Cuántos han visto En la televisión Esos magos Que hacen trucos O trampa O magia No sé Levanta la mano No se apuren No lo vamos a reprender Si dice No eso es brujería Bueno Yo lo he visto también Hay una serie Que se llama Brain Games Juegos de la mente Y allí presentan Cómo se hace el truco Pero que Fíjense Cómo Satanás Opera Cuando una persona Está fuera de la gracia Normalmente anda en la carne Todo lo que piensa Es la carne Porque ahora mismo Está pensando en sí De no ser más herido De lo que está Entonces no piensen En agradar a Dios Porque para agradar a Dios Hay que sufrir El amor todo Lo sufre Entonces Cuando esos magos Te ponen allí A veces no sé Si es que se ponen En los 27 y 28 Unos días antes de la renta Y te ponen una mesita Con el dinero regado Y tú vas pasando Y haces así Te devuelves Te atrajo el dinero Ahí comienza la avaricia La carne El mago Te pone alante Lo que deseas Para que te enfoques Solo en eso Mientras que por aquí Te está haciendo un cambio Que no notas Entonces siempre va a utilizar Algo que mueve tu corazón Que el cerebro Tiene por hábito Para que te enfoques En eso Y luego Lo que no te Te interesa Con eso juega No lo estás mirando Porque lo ignoras Y estás enfocado Como un plato de comida Cuando tienes hambre Por tres días de ayuno Así Lo miras Y quieres ya arrebatarlo Así es La altimaña Y la astucia De Satanás Utiliza algo Que a tu carne Le gusta Y te ha Así como el pececito Que tira el garfio ¿Verdad? El anzuelo Y el pececito No ve el anzuelo Y fíjate que el anzuelo Brilla más que la comida Debajo del agua Él solo ve El pedacito de alimento Y no ve Que cuando muerde ese alimento Para afuera Y muere ¿Si o no? Entonces Por eso digo No debemos discernir En la carne Cuando se disierne No se puede poner Mis beneficios Si hago esto Me van a descontar El suerdo tal Si hago esto Me va a doler O sea Eso es lo último La carne se queda de último Se disierne en lo espiritual ¿Cómo agrada a Dios Esto que voy a hacer? Lo que voy a decir ¿Cómo le agrada a Él? Y así es como tenemos sabiduría Salomón dijo El temor de Dios Es la sabiduría Y ahí lo podemos notar Entonces Esta palabra Astucia ¿Verdad? Es trampa O podemos decir magia ¿Verdad? Que te engañan Sabemos que no es magia Es un engaño Porque en esa serie Te explican Cómo se hace El que está explicando Dice Hacemos que las personas Se enfoquen en algo Que ellos aman Y claro Te ponen dinero Así Te quedas mirándolo Y eso es lo que pasa Hoy con los juegos de azar Vamos al libro De Efesios 4 En el texto Que estamos leyendo Pablo Menciona allí Dice Que nuestros sentidos Por alguna manera Sean extraviados Y los sentidos Aunque son carnales O físicos Podemos decir No carnales Son el instrumento Que Dios usa Para su gloria Los sentidos son ¿Verdad? El tacto La vista El olfato La voz El oír Todo eso Cuando lo sometemos A Dios Es cuando cumplimos El mandamiento El primero Y eso rompe La idolatría O sea Mi mente ¿En qué está pensando? Lo que estoy hablando ¿Para quién lo hablo? Lo que estoy oyendo ¿Qué dice? Conforme a la gloria a Dios Entonces Por eso es que podemos Disenir mejor Cuando lo hacemos espiritualmente El verso 29 Aquí De Efesios 4 Dice Ninguna palabra ¿Qué dice? Corrompida Salga De vuestra boca Ahora Hay dos maneras De hacer esto Pero solamente Una es la correcta Para poder detener Una fuente De agua No podemos tapar El hoyo Tenemos que ir A la fuente ¿Verdad? Al origen De donde viene el agua Entonces Hay personas Que tratan De ocultar Sus palabras Y eso no funciona Aquí es Ir al corazón ¿De donde viene Lo que hablo? ¿Por qué hablo así? Y el Señor dice Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces Hay personas Que quieren detenerse Y lo que los lleva Es a una apariencia Espiritual Y no al corazón Entonces Ustedes reconocen Junto conmigo Que el corazón Que tenemos Está cargado de basura Con todo respeto Digo esto Todos estamos ahí El Señor Quiere sacar Todo eso Para poner La llenura Al espíritu Entonces Cuando queremos Detener Por eso que La corrección No es No digas eso Aunque se puede Corregir Aquí el trabajo Es al origen A la raíz El corazón De donde viene Esa manera De yo hablar Ya sea imprudente O malas palabras O con actitud Eso viene De un corazón Resentido Entonces Si comenzamos A detener la boca No vamos a poder Un día va a salir eso Y muchas veces Nos encontramos allí ¿Verdad? Cuando uno dice Algo indebido Uno dice Wow Señor ¿De dónde salió eso? Dice El corazón Ahí hay algo Que hay que removerlo Para que no salgan Palabras corrompidas Como dice aquí Luego dice Si no La que sea Buena Para la necesaria Edificación Esto es un tema Difícil Cuando hablamos De la lengua Porque si nosotros Sumamos durante el día ¿Cuántas de las cosas Que hablamos Edifican? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas Hacemos que edifican? Y ya pueden ver El tiempo que se pierde Durante el día ¿Verdad? Estamos orando Constantemente Estamos recitando Nuestra mente La palabra Estamos compartiendo La palabra El tema central Es Cristo en todo Y eso allí Nos lleva a nosotros A dejar de velar Y a meditar En la palabra Luego dice A fin De dar ¿Qué dice? Gracia No gracias Sino gracia A los oyentes Ahora Saben que la La salvación Es por gracia Cada vez que usted y yo Hablamos cosas Que glorifican a Dios Eso hace que las personas Vean a Dios en nosotros Y se humillan Ante la persona Pero es a Dios Es como El templo de Salomón Voy a volver Ven el templo de oro Pero es de madera Está cubierto de oro Pero cuando nos ven Se someten a Dios Porque ven a Cristo en nosotros Pero el Espíritu Lo que hace que infunde La fe en las personas Por eso dice A fin de dar gracia Como hablamos Eso da gracia a la gente ¿Para qué? Para que vean la luz del Evangelio El verso 30 dice Y esta es la parte Que venimos hablando De salir de la gracia Dice ¿Qué dice? Diga conmigo No Contristéis El Espíritu Santo Miren Tenemos allí El Espíritu Santo Y el Espíritu humano El que tenemos El Espíritu Santo Ahora mora en el templo Somos nosotros Para guiarnos Para poder orar correctamente Para servir a Dios Y vivir para Él Pero Pablo dice En Romano 7 Que él tiene dos personas Aquí o dos Espíritus Así como lo ven en la película Las películas con un angelito Y un demonito Eso es así En Romano 7 Lo pueden ver Entonces tenemos al Espíritu Diciéndote lo que tienes que hacer Pero cuando lo ignoramos El Espíritu entra en una tristeza Porque no lo usamos Para la gloria a su Padre Pero aquí tenemos al angelito Malo Que te dice Todo lo que tienes que decir Y mayormente vivimos Con el demonito Con el que está acá Y no con el que está a la derecha Entonces aquí Notamos que dice el 30 No contristeis el Espíritu Cada vez que no nos dejamos guiar Por el Espíritu Santo Cae en tristeza Y esa es la angustia del Señor Cuando ve que no hacemos Lo que Él dice Dice Con el cual fuisteis sellados Ahora aquí el sello Está hablando de una marca Para el día de la salvación Dice sellado para el día O sea es como decir En las fábricas hay productos Que tienen que pasar Por determinado departamento Y le ponen un sello Para que lo reconozcan Más adelante Y lo dejen pasar Pero hay otro sello Que lo ponen rojo Quiere decir Está contaminado O no pasó la prueba Entonces el día de la redención Es aquel día Cuando entremos con el Señor Que todavía no hemos llegado Pero ya llevamos el sello Del Espíritu Cuando nos mire La palabra dice Espiritualmente Que tenemos la marca Del Espíritu en la frente Que es el 777 Dice Apocalipsis Pero es espiritualmente hablando La plenitud de Cristo Significa el 7 O sea la perfección Y luego dice el 31 ¿Qué dice? La primera palabra Mandamiento ¿Verdad? Quítese Aquí está en voz activa O sea nosotros quitamos Y esa Vamos a ver ahorita Cómo salir Hoy vamos a concluir Con la amargura Pero vamos a ver Cómo hacerlo Porque no lo vamos a dejar A media Solamente identificando Que hay amargura Pero también Hay que sacarla El 31 dice Quítese Ahora Esta palabra Quítense Es un mandamiento De sacar O Desarraigar ¿Verdad? O Arrancar Podemos decir Y está hablando aquí De algo que sacas Que está enterrado Así de raíz Y lo botas Entonces cuando hablamos De sacar Con raíz Se está hablando Todo Todo el árbol Todo el árbol De amargura Ahora Yo sé Que hay personas Que después de haber oído Este mensaje No sabían Que tenían raíces De amargura O no sabían Que tenían dolor Contra alguien O algo No sabían Pero ahora Lo identificamos Y eso que el Espíritu Santo Le llevó Y le dijo Mira esto Tiene que salir Bueno tenemos que dejarlo ir Pero vamos a ver adelante Como Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia La palabra aquí Que aparece primero Es la amargura Las demás son frutos De la amargura Pero Toditas son sentimientos Del corazón Todas son sentimientos Que están allí enterrados Y solamente se ven Cuando actuamos Dice Y toda malicia El 32 Antes Verdad Antes de caer en esto Dice Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Y luego hace el ejemplo Como Dios también Os perdonó A vosotros En Cristo Ahora Hay tres pasos Para sacar esta raíz Y si usted está tomando notas Eso es algo para estudiar Para estudiar Y no olvidar El primer paso es Perdonar Perdonar ¿Cuántos saben Que hay que perdonar? ¿Cuántos saben Que el perdón Es la marca de Cristo? Nosotros estamos aquí Porque fuimos perdonados Por lo tal Debemos perdonar No importa la ofensa Porque a Cristo No le importó la ofensa Para ir a la cruz Él no dijo Wow Iba a ir a la cruz Pero este mató a alguien So No puedo ir Él no dijo eso Él fue a la cruz Por todos los pecados Como pregunta en el mundo Y aunque una persona mate Y se arrepienta Dios lo recibe Si Claro que si Pablo era un homicida Mataba a los cristianos Y lo perseguía Y luego fue el apóstol El paso número dos Que ese es el Ese es el diario Es el olvidar Olvidar la ofensa ¿Cómo? Olvidando Le voy a dar la fórmula No piense en eso Si piensa O si le llega el pensamiento Elimínelo Por un salmo Un cántico Como dice Filipenses 4.8 Si algo que tiene virtud Digno de alabanza En esto pensar Y eso va a purificar el corazón Van a ver Como van a crecer A las millas Como dicen los puertorriqueños Luego viene El amar Perdonar Olvidar Y amar Perdonar Olvidar Y amar Perdonar Olvidar Y amar Porque hay muchos Que perdonan Y olvidan Pero no aman Y si no va El amor allí Quiere decir Que no se perdonó Vamos al libro de Mateo Para ver el perdón allí Mateo 18.21 Mateo Capítulo 18 Y vamos a iniciar En el verso 21 Estamos acabando ya Están ahí Ya hemos estudiado esta parte Pero vamos a retomar Dice Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor Pregunta ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Y Pablo Queriendo impresionar a Jesús Le dijo Hasta siete Siempre decimos Que en el contexto histórico Ellos perdonaban tres Y la cuarta Era vencida No perdonaban Y él Utilizó el número perfecto Y la plenitud Y él dijo Hasta siete Pensando que Jesús Le iba a decir No, no tanto Solamente tres Porque él conocía la ley Solo tres No En el antiguo testamento Podemos verlo por Malaquías Los profetas menores Que habla del perdón Hasta la cuarta vez Pero aquí Jesús le dice Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino hasta cuánto? Hasta setenta Veces siete Cuatrocientos Noventa Veintitrés Por lo cual Hace un ejemplo Del reino de Dios Metafóricamente O parabólicamente Lo hace Dice Este Por lo cual El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas Con su siervo Aquí cuentas Es arreglar cuentas Por una deuda ¿Verdad? Y la deuda Sabemos que es El pecado O la ofensa En Padre Nuestro Dice Perdona nuestras deudas Como perdonamos Los que nos ofenden ¿Verdad? Veinticuatro dice Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado Uno Que le debía ¿Cuánto? Diez mil talentos Ahora Si toma notas El que no ha tomado Esta nota Son sesenta millones De denarios El resultado O el total De diez mil denarios Sesenta millones De denarios Oigan bien Dice A este Pagaron la deuda O sea no era un pago Era un castigo ¿Verdad? Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Bueno sabemos Que era imposible Repetimos No podía El señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó ¿Qué dice? La deuda Pero Saliendo Saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien ¿Cuántos? Y él debía ¿Cuánto? Sesenta millones Y él debía Cien 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 Denarios Y haciendo De él Aquí la palabra Asir Es agarrarlo Por el cuello No haciendo De hacer Sino de asir Agarrarlo Haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Hizo lo mismo Que él hizo con su rey Le rogaba Diciendo lo mismo Ten paciencia Y yo te lo pagaré todo Mas Él no quiso Si no Y aquí fue donde Donde él no perdonó La ofensa ¿Verdad? Si no Fue Y le echó en la cárcel Hasta que pagase La deuda Ahora Esta parte que dice Hasta que pagase la deuda Está hablando De una persona amargada Que no lo va a perdonar Hasta que Pague la deuda Esa es la actitud De un amargado Si no paga No lo perdono Y son personas Que están esperando Una falta tuya Para alegrarse O justificarse ¿Verdad? El 31 dice Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y refirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole su señor Le dijo Miren acá Siervo malvado Los 60 millones de denarios Que me debías Te lo perdoné ¿No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve misericordia De ti? 34 Entonces su señor Enojado Aquí habla de Dios Le entregó A los verdugos Los verdugos En aquel tiempo Su trabajo era Tenían una careta Medían como 8 pies de altura Bien fuerte Parecían luchadores Y eran Capacitados Para torturar Eran especialistas En torturas Los verdugos Eso es lo que significa Se los entregó A los verdugos Que es un símbolo Del infierno Dice Hasta que pagase Toda la deuda Que debía El 35 Dice Así también Mi Padre Celestial Hará con vosotros ¿Qué dice? Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas Aquí vemos La enseñanza De perdonar De que no perdonamos Porque se lo merece Porque él tampoco Se mereció el perdón Si no hay que perdonar Cualquiera que sea la falta Hay que perdonar ¿Están conmigo? Vamos a ver ahora El punto número 2 Que es olvidar Vamos a Job Capítulo 11 Job 11 Verso 20 Perdón 14 11 14 Job Job 11 Verso 14 Está detrás de los salmos ¿Llegaron? Aquí Alude al olvido Que Job está hablando Dice Si alguna iniquidad Hubiera en tu mano Y la echares de ti O sea Te arrepintieres ¿Verdad? Y no consintieres Que more en tu casa La injusticia Ahora Aquí el Señor Está hablando A la persona Y a A este varón ¿Verdad? En el Antiguo Testamento La ley se le daba al varón Y cuando habla de casa Habla de familia De no permitir La injusticia En tu casa Dice Entonces levantarás Tu rostro Limpio De mancha O sea Luego de arrepentirse El Señor Lo perdona Y serás fuerte Y nada Temerás ¿Se acuerdan de Adán? Que tuvo miedo Dice Y nada temerás 16 Aquí viene la parte Es un mandamiento Y olvidarás Tu miseria Aquí miseria No es económica Aquí es dolor Del corazón Resentimiento Rencor Falta de perdón Dice Olvidarás Tu miseria Y luego Hop Utiliza un ejemplo Muy bueno Dice Oh Si te quieres acordar De ese dolor Él dice De la siguiente manera Te acordarás De ella ¿Qué dice? Como de aguas Que ya pasaron Aquí utiliza Un ejemplo Metafórico De que el perdón Es como un agua Que viene Y se va Perdón El dolor El dolor viene Como un agua Que viene Y se va Ahora ¿Quién puede detener el río? Bueno Así mismo El Señor dice No detengas la ofensa Deja que sigas rodando Y el Señor A la justicia Basado en su misericordia Dice el 17 La vida te será más clara Fíjate Recobró la vista El discernimiento Ya no es ciego Dice Clara Que el mediodía O sea Vas a ver más que el sol Cuando está en el centro del cielo Aunque oscureciere En los momentos más oscuros Dice ¿Será ¿Cómo? La mañana Aquí alude A las tinieblas De Satanás Vamos a poder claramente Ver el truco ¿Verdad? O la magia El 18 dice Tendrás confianza Aquí hay fe Porque hay esperanza En Cristo Mirarás alrededor Y dormirás Dormirás seguro O sea No vas a perder tu sueño Por el dolor de tu corazón Y el 19 dice Te acostarás Y no habrá quien te espante Y muchos Y muchos Y muchos suplicarán Tu favor Wow Testimonio Increíble este desarrollo Le intimo que lo estudie en su casa Y lo desarrolle Porque allí Ahí Podemos ver Cuando vemos el arrepentimiento Es lo primero Nos arrepentimos Del dolor De la falta Sacamos el dolor Lo dejamos ir Luego dice Te acordarás De ella Como aguas de corriente Entonces dice La vida te será más clara O sea Vamos a tener El discernimiento espiritual Y esas son las bendiciones Que vienen de lo alto Cuando obedecemos No viene la bendición Si no obedecemos O sea Estamos ciegos Ahora vamos a hablar Del amor En Mateo 5 43 Mateo 5 El verso 43 ¿Llegaron? Oíste Aquí cuando dice Oíste Es que fue dicho En la Biblia Está hablando Del Antiguo Testamento De la ley ¿Verdad? Oíste Es que fue dicho Esta es la ley De Moisés Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo En ese tiempo Habían enemigos Los moabitas Los filisteos Eran enemigos ¿Verdad? El 44 Dice Aquí hablando Jesús Ahora recuérdense Que Jesús es Dios A la misma vez Y fue quien dio la ley Entonces Cuando se entregó La ley En aquel tiempo Llevaba como fin Todo lo que Jesús Manifestó En el Nuevo Testamento Dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Si hablan mal de ti No lo calumnie ¿Qué dice? Bendecirlos Orar por ellos Haced bien Haced bien a los que os aborrecen Abrazarlos Darles de comer Ayudarlos Orar por ellos Todo eso Y orad Por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis ¿Qué dice? Hijos ¿De quién? De vuestro Padre Que está en los cielos Ahora Esto es lo que evidencia A un hijo de Dios Perdonar al enemigo Orar por el que te maltrata Etcétera ¿Verdad? Ya no me lo memoricé Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir el sol Sobre malos Y buenos Aquí quiere decir Sobre creyentes Y no creyentes Porque ninguno somos buenos Y que hace llover Sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa Tendréis? ¿No hacen también Lo mismo Los publicanos? O sea El no creyente Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? Miren Hay personas Ustedes tienen familiares En otras iglesias Y hay actitudes Como por ejemplo No te juntes Con ese tipo de personas Y eso tiene media verdad O sea No es que Cuando nos juntamos No es a disfrutar con ellos O sea Nos reunimos Porque son amigos De la infancia De la escuela Del trabajo O familiares Pero siempre vamos Con la actitud Esta que estamos estudiando De arrebatarlos Del infierno Como dice Judas O sea Salvarlos A otros Arrebatarlos Del fuego Del infierno Entonces vamos Con el fin De dar un buen fruto Para poder traerlo A Cristo Esa es la Connotación Pero Hay personas Que dicen Te vi con fulano Ese es un borracho Que se va Para el infierno Y esa no es La actitud De un cristiano Fulano Es un drogadito Ese se va Para el infierno Y hay un grupo De personas Que creen En ese tipo De expresión Y nosotros Cuando nos unimos A personas No cristianas Tenemos que ir Con temor de Dios Misericordia de ellos Y amor Esa es la actitud Para poder arrebatarlos Y traerlos al Señor Porque si no vamos así Lo que vamos a disfrutar Con ellos Y nos vamos a camuflajear Como camaleones Y no se sabe Quien es cristiano Y quien es el del mundo No ayuda eso Si cuando nos unimos Con nuestros familiares Estamos allí Compartiendo lo que ellos hacen No tiene sentido Entonces venir a la iglesia Si o no Dice Y saludáis a vuestros hermanos Solamente Que hacéis de más No hacen también así Los gentiles Mira lo que dice El mandamiento Sed pues vosotros Que dice Perfectos Aquí es maduros O completos en el Señor Verdad Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto La palabra sed Si lo pueden ver No es de beber agua Es un mandamiento Que seamos perfectos Porque yo siento Que a veces me veo Con personas Que ya creen que llegaron Dice No Yo tengo 35 años En el Evangelio Yo tengo tantos diplomas Y he hecho He hecho He hecho Fui a las misiones Y uno le mueve la cabeza Y dice Bueno Gloria a Dios Pero todavía te falta mucho O sea Pablo dice Yo no pretendo Haberlos alcanzado Pero hablando Pablo De sus errores De lo que él era antes Decía Una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Prosigo hacia la meta Esa es la actitud Para terminar Quiero leer Un texto De misericordia Quiero leer un texto Que si Lo hacemos nuestro Podemos salir Del dolor Amargura O ese pecado escondido Que quizás No han podido salir Yo no sé Solo el Espíritu Santo Sabe la condición Que estamos Y cada quien Tome su parte Si usted tiene Resentimiento Dolor Amargura Si usted se encuentra Hablándole mal A las personas Es una evidencia De eso Si siente que se aira Muy fácil Es una evidencia Si siente que no tiene Una alabanza Algo de Digno de alabanza Que hablar Es una evidencia Que tenemos allí Y en Isaías 1 Yo creo que terminemos allá Vamos a Isaías 1 Ya dimos las instrucciones De como salir De la amargura Y es Perdonar Olvidar Y amar Memoricemos eso Porque hay muchos Que han perdonado Superficialmente Y él por allá O ella por allá Y yo por aquí Y no Aquí dice Amalos Y como lo amas Orando Asistiendole En todo lo que necesite Y mientras más Profundamente la falta Más rápido Hay que arrepentirse Porque la ofensa Es mucho mayor Siempre estás dispuesto A perdonar Y a servir Aquel que te ofendió El verso 18 El Señor nos llama Todos aquí A ponernos a cuenta Es la palabra Y si alguien No está a cuentas Con Dios Este verso Nos va a ayudar A entender Dice Venid luego Dice ¿Quién dice? Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Aquí la grana Está hablando De un fruto rojo Que mancha Las vestiduras blancas ¿Se acuerdan de Hebreos 12 Que dice Y muchos son contaminados? Está hablando De mancha En nuestra santidad Por eso comienza El 14 diciendo Seguid la paz Y la santidad Y la santidad Es símbolo De vestiduras blancas Entonces el pecado Mancha nuestras vestiduras El pecado Nos ensucia Al punto Que el mundo Nos ve en pecado O sea Nos ve llenos de pecado Y somos mal testimonio Y vituperamos a Cristo Dice Estemos a cuenta Si vuestro pecado O vuestros pecados Fueren como la grana ¿Qué dice? Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca Lana Si quisieres Y oyeres Aquí viene la parte De que ya Después del Señor Haber dicho esto El 19 habla de Si quieren Apela a la voluntad Aquí es el que quiere Por eso el Señor decía El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia No la carne Entonces aquí El 19 dice Si quisieres Y oyeres Comeréis El bien de la tierra Fíjense que hay una ¿Cómo digo? Una Una ¿Cómo? Un galardón Exacto ¿Verdad? Un galardón El que se arrepiente Y ese galardón primeramente Es la vestidura blanca Que el Señor nos viste Luego dice Si no Quisieres Y fueres rebeldes Fueréis rebeldes Seréis que dice Consumidos a espada Porque la boca de Jehová Así lo ha dicho Ahora En el ámbito espiritual El consumir a espada Está hablando Consumir por la palabra O sea la palabra Lo va a juzgar Entonces aquí tenemos La oportunidad De venir donde el Señor Para estar a cuenta Se inclina su rostro allí Como siempre Vamos a dar un tiempo Al Espíritu que nos hable El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Santo Dice a la iglesia Oiga lo que el Espíritu Santo Oiga lo que el Espíritu Santo Dice a la iglesia Gracias.